saludos a todos como ven estoy bien disfrazado hoy les voy a enseñar algo sobre el russian hammer fist o el golpe de martillo ruso como se hace en el estilo ruso esta técnica este estilo de golpear yo lo he probado y realmente genera mucha energía por el efecto de ola y depende genera mucha energía ya yo lo he probado y se lo he probado a varias personas y me han dicho que golpea durísimo entonces aquí lo primero que hay que ver es el movimiento de odo de ola movimiento de ola bien relajado bien relax porque si hay tensión no golpea fuerte tiene que ser más movimiento de péndulo por lo menos mira quiero quitarme el reloj porque es barato varios reloj por estar golpeando con el reloj puesto observa mira 0 imagínate que este es el riñón el riñón está en el clinch en la corta distancia no necesitas hacer un ángulo un amplio ángulo para golpear fuerte lo saca de aquí mismo del centro en todos los riñón aquí ahí es donde te dobla aquí no tanto aquí en esta área de aquí ahí es donde tienes que golpear y golpear este movimiento así no así si no 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 genera mucha mucha energía y el movimiento muy amplio también se ve y te lo pueden neutralizar aquí igual con cualquiera arma lo mismo igualito tiene un cuchillo igual si esto tiene un cuchillo en esta posición y hace así y atacas de esta forma es muy difícil que que se puedan defender contra ese ataque es muy difícil porque el ángulo es muy cerrado no lo puedes bloquear si lo tratas de bloquear se te lo clavan en el brazo aquí cerca uno y el mismo movimiento de péndulo pegas con el antebrazo o el perro antebrazo en los cervicales movimiento bueno ahí se lo dejo para que lo practiquen nos vemos porque hace calor hasta luego saludos